de la Comisión de Seguridad del Colegio Médico Dominicano, el doctor Fulgencio Severino, quien además es el presidente del movimiento Patria para Todos. Doctor, gracias por aceptar la invitación al despertador. Bienvenido. Buenos días, Rosa y Ana, para mí un placer compartir con ustedes. Buenos días a los amigos y amigas televidentes. Es realmente para mí un gran privilegio estar aquí. Sí, bueno, con el doctor podemos enterarnos de buenas noticias después de las negociaciones del Colegio Médico Dominicano con las ARS. Sabemos que varios procedimientos fueron incluidos y sería muy útil para los televidentes, para todos nosotros, saber cuáles fueron. ¿Cuáles son las novedades? Porque lo más típico es uno oír a la gente quejándose de que el seguro no le cubrió tal cosa. Bueno, con Ana yo puedo hablar mucho porque ya yo hicimos un libro sobre seguridad social en el año 2005. Y yo planteaba en ese libro todas las dificultades que el sistema iba a tener. Cualquier parche que se le ponga al sistema, como ha ocurrido en múltiples ocasiones, arrastra dos tipos de externalidad de negativa. La primera de ellas es más costo. Es decir, cada vez que se le agrega un parchecito nuevo, ¡pam! Hay que aumentar el per cápita. Yo quiero que ustedes sepan que aquí hay un millón de personas de los que son afiliados al ARS que lo pagamos directamente los cotizantes. O sea, que no están cubiertos en lo absoluto por ningún tipo de apoyo, como ocurre con el salario, sino que uno tiene que pagarlo de manera directa. Explique eso un poquito mejor, doctor. O sea, todos esos procedimientos que fueron incluidos, no sé cuánto fueron exactamente. ¿Nos va a costar o ya no está costando cuánto más? Ya no está costando 116 pesos más. 116 pesos más. Entonces, en resumen, ¿cuánto es que paga? Actualmente el plan básico ya costaba antes 1,167. Ahora hay que agregarle 162. Estamos hablando ya de 1,200... 1,279. 1,283, perdón. Entonces, cada vez que se incrementa el costo, hace más difícil afiliar a los padres. Recuérdense que nosotros tenemos una población de más de un millón de más de 60 años, que prácticamente no trabajan la mayoría en el mercado formal y, por lo tanto, son dependientes de los hijos. Entonces, cada vez que se incrementa el per cápita, eso es una carga económica para incluir los padres y para incluir los hijos que ya no estudien y que superan los 18 años o que tienen más de 21 años o más de 25 porque ya no estudian y tienen que ser cubiertos por los padres. Entonces, aquí obligatoriamente, en este tema, tú recuerdas que desde ese entonces nosotros planteábamos y lo seguimos reiterando, aquí hay que sentarse a costear cuánto cuesta la salud de la población. La sabemos, ¿verdad? Pero hay que ponerle números. El número quiere decir cuántas consultas hemos dado en este periodo, cuántas intervenciones hemos tenido, cuánto nos cuesta eso. Y sobre eso costear y decir, bueno, el plan básico de salud de la República Dominicana cuesta tanto. ¿Cuánto le vamos a entregar a las intermediarias a esta pervertida que nos generan tantos problemas para que ellas lo gestionen? Pero hay que prohibirle, si se van a mantener la ARS, que ellas cobren por o que tengan beneficio por dejar de usar los servicios porque siempre que ellas tengan esta posibilidad van a hacer todos los esfuerzos para que la persona no usen los servicios, que es lo que está pasando. O sea, tú puedes incluir todo y te va a dar cuenta, por ejemplo, que muchas veces hay una desarticulación, una desarmonización entre lo que el médico conoce y cómo se llama el procedimiento en el plan básico. Por ejemplo, te pongo un caso que yo lo veo muy frecuentemente. Le ponen, un médico manda hacer angiotomografía cardíaca. Eso no existe. Tú tienes que poner la angiotomografía coronaria porque eso es lo que aprobaron. Tú le pones a un médico, lo he visto también, resonancia magnética del dedo grueso de la mano izquierda. Eso no existe. Si tú le tienes que poner resonancia magnética de la mano porque el ortopeda quiere que le miren el dedo grueso, pero él no entiende que debe escribir eso en la nota de historia clínica, donde hace la solicitud, sino que lo pone de manera directa. Pero ¿qué responde el seguro? Que tiene ahí a una muchacha con un catálogo que todo lo que no aparezca con ese nombre inmediatamente le dice al paciente que no le cubre. Entonces, nosotros siempre hemos defendido y lo vamos a seguir defendiendo que hay que eliminar la lista, el catálogo. Y haciendo los medicamentos también, doctor, no solo con servicios, porque por ejemplo con los medicamentos ocurre lo mismo, que usted va con su receta y le dicen que no te cubre eso, pero tú tienes 10 años con ese seguro y no lo usa. Eso cuando lo vas a usar, que sí te cubre solo por seis meses continuos. Ahí hay un engaño doble, Rosa, porque en el plan básico trabajamos dos capítulos. Cuando se trabajó el plan básico, uno de prevención, donde todos los medicamentos de hipertensión y diabetes están cubiertos. Y otro que es un costeo de medicamento ambulatorio, donde no se incluía ni hipertensión y diabetes, porque ya se habían incluido en la parte de promoción y prevención a la salud. La ARS, alguna la han reconocido, pero le han puesto una barrera, que es que tú tienes que irte a registrar donde ellos. Entonces, si tú te registras donde ellos, te dan el 100%, te dan todo el tiempo los medicamentos, pero ni lo saben los médicos, ni lo saben los pacientes. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo es que funciona eso del registro? El registro, tú tienes que ir a un programa que ellos tienen, que se llama, entonces tú vas y te registras y ellos ahí te mandan a hacer todos los análisis otra vez, como si esa fuera su función. Y entonces... Se dudan del paciente y del médico. Ahí te autorizan los medicamentos, no de la forma rutinaria. Si tú vas de la forma rutinaria, que un médico te chequea, te da una receta y tú vas a una farmacia, entonces te usan los 8 mil pesos de medicamentos que están para otras atenciones, que no es diabetes ni hipertensión, porque eso es tan costeado aparte, entonces te lo cubren con los 8 mil pesos y se te acaban los 8 mil pesos y no te dan más eso. Así mismo es. Pero, perdón, la mayoría de las personas o gran parte de la población sufre, creo que ustedes lo tienen identificado. 31% de la población es hipertensa. 31% es hipertensa. Pero la mayoría de la gente tiene que costearse esos medicamentos que no pueden faltar, porque si no se toman la pastilla, las dosis que le han prescrito, le puede dar cualquier cosa. El 75% de todo el gasto de bolsillo y de medicamentos. Entonces, ¿qué hacer con eso? Esas personas podrían ir, tienen que ir a personarse, a inscribirse. Bueno. Pero que eso es simple y llanamente parte de una... Hay que tomar la palabra, la gente que escuche, que vayan a inscribirse. Pero eso es lugar a un instante, aumentarte los procedimientos para que tú digas, ay, no, con tantas cosas que tengo que hacer. Yo mando todo mi paciente y le da mucho paciente. Primero, el dominicano tiene una característica que es muy común en él, en el sentido de dejar todo para último, tú sabes, no andar a tiempo. Pero lo fundamental es que el consejo, el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, todos son parte de esa asociación que yo le llamo en contra de la población, porque se supone que si tiene derecho no tenía por qué irse inscribir. O sea, simple y llanamente, usted tiene que darle todos los medicamentos de hipertensión y diabetes a todo el mundo. Sí, y eso funciona, por ejemplo, para tiroides, la mayoría de las personas. Para tiroides tú van los ocho mil pesos, para otra enfermedad tú van los ocho mil pesos. En estas solo encargan diabéticos e hipertensios. Que están cubiertos, aparte de los ocho mil pesos. Y no se lo dan a la gente. Con mi mamá no nos están engañando. Entonces, eso que no se lo dan a la gente, entonces, eso se lo propia. Se lo ganan con ellos. Se lo ganan con ellos. Se lo ganan con ellos. Claro, por eso tú ves que en medio de la pandemia las herencias se ganan cinco mil millones de pesos. Y tendremos nosotros en el futuro cercano ese tipo de servicio distinto, que no sea tan abusivo, doctor. Sí, claro. O sea, la sociedad dominicana va a cambiar. Y la IRS han creado una situación de engaño tan grande que hoy todo el mundo está de acuerdo con que la eliminen. O sea, hoy en día sería una buena decisión política eliminarla. ¿Por qué? Porque ya han actuado en su ambición por acumular y obtener grandes ganancias. Más allá de lo que les toca, se han generado en la población dominicana, dominicana, como le dice en el campo mío, una malquerencia bastante grande. O sea, hoy en día nadie que sabe de la ARS. Pero, bueno, en el esquema de que la población logre ese objetivo de eliminar las intermediarias, que son las ARS. O los objetivos, porque tú nunca en un sistema de seguridad social eliminas los intermediarios. O sea, bueno, entonces, ¿cuál es el plan B? ¿Qué ustedes proponen? Por ejemplo, desde el Colegio Médico Dominicano, ¿qué se propone? ¿Qué mecanismo? En el Colegio Médico casi nunca se ha discutido este tema. Tú sabes, por un tema de, hay posiciones bien claras en el sentido de ser parte de la población. Porque, ¿qué es lo que tú tienes? Porque siempre habla un intermediario. Ahora, lo que tú no puedes permitir es que el intermediario tenga beneficios de los recursos que están destinados a la atención de la persona. Esos recursos tienen que irse acumulando para distribuírselos a la persona, a favor, como hace ARL. Si tú tienes que asignar, porque siempre va a haber un gasto administrativo, que sea con un sector privado o un sector, va a haber un intermediario en seguridad social, siempre es un intermediario. Antes del seguro social, ¿verdad? Hay un intermediario que tiene un gasto administrativo. Pero tú, si tú le fijas que el gasto administrativo es un 10%, el 90% va para atención a la salud de la persona. Tú, si sobraron 10 pesos, no son tuyos. Van acumulados para el año siguiente para la atención de la salud de la persona. Entonces, eso es lo que hay que hacer, porque tú tienes el CENASA y tienes el mismo comportamiento como si fuera una ARS privada. O sea, al final de cuentas, el dinero que sobra en el CENASA, nadie sabe lo que se hace. Es como sacarnos hasta el ayer. Así es. A nosotros como ciudadanos. Ocurre lo mismo con las AFP, doctor. Ahí es peor. Ahí es peor, porque ahí no te dan nada. En el sistema de salud te dan alguna atención, pero en la AFP no dan nada. La AFP es que te cobran casi 9 mil millones de pesos este año en medio de la pandemia. La inflación se ha comido los intereses que se ganan. Los fondos de pensiones, pues estamos hablando de una inflación de un 8%. Más el 1.2% de la AFP, estamos hablando que los fondos, se están devaluando en 9.2%. Aunque ya dice que te dieron una tasa de interés de un 11%, que por cierto, esa tasa de interés tan alta es porque la pagamos nosotros, porque es el Banco Central y el gobierno. Es de nuestro propio impuesto que se paga ese 11% otra vez. Entonces, con esa tasa de rentabilidad que está teniendo la AFP este año, ya el 2020 va a ser igual que el 2021 o peor, y lo que va a pasar aparentemente en el 2022, la perspectiva de una pensión mínimamente decente ha desaparecido totalmente. Por eso, nosotros ya somos parte y estamos de acuerdo que a la gente le devuelvan su dinero. El 100%. ¿Pero el colegio médico? Bueno, no el colegio médico, porque te digo, no siempre debatimos todos los temas que no tienen que ver con... Nosotros planteamos en el Congreso una reforma institucional, pero ya nosotros, por ejemplo, como MPT, y aquí voy a hablar también como... Movimiento Patria para Todos. Estamos de acuerdo en que a la persona le den el 30% de los dineros que tienen ahí, porque se le está devaluando, y al final no va a tener una pensión de ninguna manera. ¿Para qué estar acumulando dinero que la gente lo puede usar en otras cosas, en estos tiempos de crisis, y al final se le está devaluando? ¿Son tan fuertes que quieren aumentar la edad? Sí, pero ¿para qué tú le vas a aumentar la edad? Porque tú puedes aumentar la edad, pero al final, a los 60 años, la gente pierde toda perspectiva de empleo en República Dominicana. O sea, tú lo que vas a dejarle es cinco años más para que las FPT sigan cogiendo el 1.2% de tu dinero. Entonces, yo creo que lo fundamental y lo correcto sería es lo que hicieron los chilenos, que vayan entregando ese dinero por partida a la gente y busquemos otro modelo, porque ese modelo fracasó totalmente. Sí, pero formalmente se entregó al Congreso Nacional la propuesta de ustedes, del Colegio Médico Dominicano. Sí, claro, en la comisión, pero es una propuesta de reforma al sistema de seguridad social, a la ley completa, en la que nosotros planteamos eliminar, por ejemplo, la... Primero, estamos de acuerdo con el tema de que el sistema sea de reparto en pensiones. Nosotros estamos de acuerdo con el sistema de capitalización individual. Y eso quiere decir que estamos de acuerdo con que la AFP se elimine. Segundo, estamos de acuerdo que no exista un catálogo de prestaciones, sino que existe un catálogo de lo que no se cubre. Porque hay que evitar por todos los medios que cada vez que hay un procedimiento más moderno, la ARS no lo... Lo rechaza. Lo rechaza, porque qué sentido tiene que la medicina avance y usted tener un seguro que le ofrece lo peor. Eso no tiene sentido. Que haya un medicamento que es más efectivo que otro y yo tenga que beberme el menos efectivo porque la ARS dice que no está incluido el nuevo. Eso no tiene sentido en salud. Me refiero en salud, que el objetivo fundamental es prevenir la enfermedad, para lo cual usamos muchos medicamentos, por ejemplo, para los factores de riesgo, como es la hipertensión, que participa en el 22% de toda la muerte que se produce en República Dominicana. O sea, si usted no controla la hipertensión, va a ser muy difícil reducir la mortalidad y, por lo tanto, aumentar la expectativa de vida de la población. Entonces, es fundamental que la gente pueda acceder a ese tipo de recursos. De ahí que nosotros estamos de acuerdo con que la lista positiva sea sustituida por una lista negativa. La lista negativa, como dije, es donde usted pone lo que no cubre. Y todo lo que no está ahí, usted lo tiene que cubrir. Sí. ¿Y cuál ha sido la acogida que ha tenido ese proyecto de ley presentado por el Colegio Médico? Bueno, recuérdense que hay muchas comisiones. Cuando tú quieres que algo no funcione, entonces se quedan 60 comisiones. El presidente creó una comisión con el Ministerio de Trabajo y los sindicalistas. El Congreso creó una comisión. Se está discutiendo también en el SES. O sea, hay tantas cosas que tú dices, esto es para que nada funcione. ¿Me entiendes? Nosotros, quienes desarrollaron una línea de trabajo más abierta, fue el Congreso de la República y nosotros, como es normal, desde el Colegio Médico hicimos una presentación de la reforma a la ley que nosotros consideramos que hay que hacerla. Que, insisto mucho, nosotros planteamos eliminar el sistema de capitalización individual como elemento básico. en la parte de salud, que las intermediarias públicas o privadas que existen solo tengan derecho a una parte administrativa y que si ellas quieren ganar, que gasten menos de ahí. Y que el resto de recursos que están destinados a la salud de la persona sean solamente para la salud de la persona. porque la única forma que podemos evitar es que ella niegue el servicio es de esa manera y la otra, naturalmente, de sustituir la lista o el catálogo de prestaciones que hay por un catálogo de prestaciones de aquellas cosas que están excluidas, que es como se hace en la mayoría de los países. Doctor, ustedes cuando hacen huelga, el Colegio Médico, ejercen una gran presión y de inmediato se trata de conseguir soluciones, pero regularmente ustedes piden reivindicaciones para los médicos. ¿Por qué ustedes este tipo de lucha no se lo toman más personal y empiezan a ejercer algún tipo de presión que beneficie, por supuesto, a los ciudadanos, a los usuarios de las ARS y AFP? Recuerden que toda lucha es larga, toda lucha es larga, las luchas no son fáciles. No se crea que cuando el colegio, cuando ustedes ven la parte final, eso ya tiene muchos años de presentación del problema, de reuniones con la parte, en el caso privado, la ARS, en el caso público, el gobierno, discutiendo, con promesas, con espera, y cuando se tratan de cuestiones ya de reivindicaciones que involucran a toda la población, para el colegio es muy difícil poderlo hacer solo. Tendría la población organizada, que lamentablemente aquí hay muchos sectores que parecen ser loboceros en el tema de la seguridad social, pero que siempre han traicionado los intereses de la población, como el sector sindical. Es decir, ustedes se recuerdan cuando, tú eras muy muchachita todavía, Rosa, pero Ana y yo estábamos ya en esos tiempos bregando, ella desde el periodismo y nosotros desde la trinchera de la Asociación Médica de ese entonces, y los sindicalistas fue lo que más nos atacaron, nos dijeron que nosotros lo que no queríamos era la seguridad social, que lo que queríamos era que existiera el seguro social, y nosotros lo que decíamos era que la privatización de la seguridad social iba a ser una desgracia para el país, porque íbamos a pagar mucho dinero y la gente no iba a tener ni pensiones ni salud. Sí. Y yo creo que eso ya hoy lo hemos vivido, estamos hablando desde el año 2001, ya estamos hablando de 20 años después, que todo lo que dijimos aquel entonces, sigue estando vigente hoy, sigue la gente defendiendo el derecho a la salud. Sí, y a propósito de dinero, ¿cuántas veces, bueno, es que yo perdí la cuenta ya, ¿cuántas veces las ARS han aumentado el per cápita? O sea, lo que nosotros, la ciudadanía, tenemos que pagar de nuestro salario mes por mes. Once veces. Once veces. Bueno, el consejo, recuérdate que la ARS, no, cuando empezamos el año 2007, el seguro familiar de salud eran 483 pesos. Hoy, hoy, el plan básico de salud cuesta 1,283 pesos. Sí. Entonces, si tú estás diciendo que... Entonces, nos han subido la cuota 11 veces. Pero nada, lo otro ha cambiado. Y por ejemplo, sí, y por ejemplo, los médicos, porque hace un tiempo yo comparaba, en muchos casos, una muchacha en un salón de belleza, por pasar el blower, gana más que un médico. Por la ARS. Entonces, ¿cuántas veces se le ha aumentado ese catálogo? Se le ha aumentado el horario. Exactamente. Una vez. Una vez. Solamente una vez, ahora, con esta negociación. No, ahora no, porque ahora se aumentó, ahora fue un completivo, la otra vez nada más se aumentó la consulta. Y ahora se aumentaron los procedimientos, pero chilata. O sea, ¿cuánto percibe un médico por una consulta? 500 pesos por una consulta. Entonces, por eso... Pero nosotros tenemos que pagar el ala, el copago, el copago. Ustedes son los que sufren. Pero el otro día yo pagué 2,000 pesos por un copago, un copago de 2,000 pesos. Hoy en día eso afecta mucho tanto a los médicos como a los pacientes, porque ¿qué es lo que está pasando? Que el paciente que no puede, no va. Y se enferma más, se complica más. Los médicos pierden pacientes. Por un parto, ¿cuánto cobra un médico? Depende, 9,000 pesos un parto. Ah, no, eso sí es cesárea, 9,000. No, no, 9,000. Dijo Chanel Ross el otro día que era 9,000 pesos. Un parto o cesárea. Si era cesárea. No, es lo mismo. 9,000 a... No, no, él dijo que el parto normal, no, es menos costoso. No, no, al revés. Que 5,000. Es al revés. Es al revés. Lo que se había discutido en una vera, que para presionar el parto se pagara más por el parto que por la cesárea. Doctor, y hablando de partos, la situación de las parturientas haitianas en República Dominicana, en los centros médicos públicos, ¿cuál es la realidad? Hay deportaciones, de hecho están yendo las autoridades de migración a los propios centros de salud a detenerlas y deportarlas. El presidente ha insistido en que no vamos a seguir cargando con la salud de las parturientas. Y también hay mismo, doctor, para que nos diga cuál es la situación actual de aquellos ciudadanos haitianos que van no a emergencia y que son o no rechazados. Primero, ustedes saben, y la población independientemente del patriotismo nuestro, porque nosotros somos muy patriotes en algunos temas, pero bueno, eso es un abuso. Desde el punto de vista humano, voy a usar la palabra humano, o sea, decirle a una persona que requiera una atención médica que no se la vamos a dar por su problema migratorio, es un abuso. Oiga, lo digo yo como médico. Yo tuve 20 años trabajando en el hospital San Lorenzo de los Minas y creo que realmente uno nunca pensó que iba a llegar a un nivel que este país estuviera negándole la atención solo por ser negra. Porque quiero que lo sepan que por ser negra, porque de otras nacionalidades van y no le piden papeles. ¿Y ustedes como médico en el día a día le dicen déjame ver tu documento? Bueno, los médicos no se meten en eso. El médico ahí, nosotros seguimos levantando el pensamiento humanista de nuestra profesión en el sentido que todo el que llegue, pero si no te la dejan llegar, porque ella tiene que pasar primero por un archivo, tiene que pasar por un archivo, tiene que ir a la emergencia, si te van a internar tiene que ir a un área administrativa para que te hospitalicen, porque el médico solo da orden médica, vamos a hospitalizarla, vamos a intervenirla, pero ella tiene que pasar por un proceso administrativo. Se ha reducido la presencia de parturientas haitianas en las maternidades y también de pacientes regulares. Oye, lo que voy a decirle, si eso se reduce y se continúa con esa política, la gente es lo que va a morir en su casa, porque la mayoría de esas haitianas que llegan es mentira, que vienen directamente de Haití. Viven aquí. Viven aquí, la mayoría. Está demostrado. La mayoría, porque yo trabajé 20 años, los niños, nosotros veíamos mucha, hasta el año pasado con la pandemia y la reunificación, que yo me quedé totalmente en el seguro social, pero la mayoría de las parturientas haitianas que vemos o que veíamos no vienen de Haití, no llegaron ayer, tienen tiempo, inclusive muchas van a la consulta, no quiere decir que hay dominicanas también que no van a la consulta, todavía hay personas que no van a la consulta, en los chequeos prenatales, con regularidad, porque la gente muy pobre tiene serias dificultades para ir. Si no tenemos un primer nivel de atención con todas las capacidades para que la gente vaya en su propia comunidad, hay gente que vive a una distancia que para ir a un hospital tiene que buscar 200 pesos. Sí, doctor, y que hay de cierto que se gasta solo en partos de haitianas en el país, según el ministro de Salud, solo este año, que no ha concluido, se han gastado mil millones de pesos. Bueno, poderte decir que sí o que no es muy difícil, hay que ver de dónde parte el costeo que ellos hacen, porque un sistema como el nuestro, yo asumo que le están cargando una parte de la atención médica, que es lo único que en el ministerio se gasta, tú sabes, yo asumo que están distribuyendo un personal médico que está ahí para atender, llegue o no llegue, porque de una vez ya yo estoy nombrado, si no va gente, a mí me van a atender, es como el consultorio privado, yo una vez alquilo el consultorio lo tengo que pagar aunque no vaya nadie, entonces... Así es. A mí me gustaría ver de dónde parte el número, porque aquí hay muchas mentiras con el tema migratorio, como si nosotros no tuviéramos migración en otra parte, y sin lugar a dudas que todos estamos de acuerdo... O sea, mucha hipocresía, ¿verdad? Mucha hipocresía. Nosotros estamos de acuerdo, naturalmente, que aquí hay sectores de poder económico que se benefician de la migración ilegal, y que ellos son los que la promueven, y que la promueven y tú vas a las empresas donde... Toda la empresa del presidente de la república deben tener decenas de esos trabajadores migrantes de nacionalidades tianas ilegales, deben tener, como lo hay de otras nacionalidades. Lo único que pasa es que tenemos dos culturas. Si es blanco, entonces le permitimos que usted pueda venir, aunque sea delincuente, narcotraficante, sin visa. Si es negro, por eso yo digo que en todo esto hay un comportamiento racista de mal gusto para nosotros, nosotros somos un país de negro. Bueno... A mí, para mí, por lo menos, para mí es de muy mal gusto, y que se mezcle, que se mezcle. La atención en salud con política migratoria es peor todavía. O sea, se está disfrazando el número de recursos que utilizamos, la situación real. ¿Usted no cree que estamos siendo sinceros? Yo no puedo decirte, porque a mí me gusta siempre hablar con datos. Si, por ejemplo, el año pasado, en el 19, se atendieron unas 27 mil mujeres, según el reporte de Salud Pública, 27 mil mujeres, no sé cuánto es que Salud Pública está costeando un parto, pero si tú lo pones, al precio que tú lo pongas, no da esa cifra. Dice Chanel Rosa que 5 mil parto natural y 9 mil cesáreas. Son más. Pero yo no sé cómo lo estás calculando, porque si tú lo calculas, por ejemplo, 29 mil, 27 mil parto y cesáreas que se hicieron en el año, ahora anda por alrededor de un 45%, anda por alrededor de los últimos meses que han estado reportando el ministerio. Pero suponte tú que sean 50 mil parto y cesáreas. O sea, ¿cuál es el costo en un hospital público de un parto y una cesárea que justifique las cifras que están dando? Yo te estoy hablando ya en términos generales, por eso digo que me parece exagerado, además de conocer que los migrantes de todas las naciones del mundo, igual que nosotros en Estados Unidos, aportamos a la economía porque trabajamos y consumimos, y en una sociedad donde la mayoría de los impuestos se pagan al consumo, todo el que consuma va a aportar. Doctor, un asunto. El Colegio Médico Dominicano es conocido por tradición, por su pugnacidad. Son un colegio, un gremio médico pugnás que reclama. Como que me choca que, o sea, el Colegio Médico no va a hacer una advertencia en defensa de ese juramento hipocrático que los médicos y médicas han hecho. Vamos a ver. O sea, porque se están violando derechos humanos fundamentales con las embarazadas. Recuérdate que todo esto ha ocurrido en medio de una campaña electoral del Colegio Médico y ya ha ganado Senencaba. Yo asumo que sí, que el colegio va a asumir una posición progresista, porque va a depender también mucho de quién sea el presidente. Doctor. No es lo mismo Waldo, que es conservador, aunque es un gran gremialista, que es en el... Pero son del mismo bando. Del Tejada, porque todos somos... Bueno, Waldo viene del Partido Reformista Social Cristiano. Y yo somos de patria para todos, entonces es diferente. Pero ¿sabe qué dicen las autoridades? Que, por ejemplo, no llegan en las mismas condiciones que una parturienta dominicana, que hay que pasarle sangre y ellas no la pagan, que la dominicana al menos tiene que buscarse un donante, que llegan con hepatitis, con otras enfermedades, que no van continuamente a la consulta y llegan con complicaciones. Y por eso, según lo que dicen las autoridades, económicamente representan un gasto mayor. Bueno, pero es lo que te digo, son las más pobres. O sea, igualmente las dominicanas más pobres llegan con más complicaciones. O sea, cuando tú separas la mortalidad en República Dominicana, la pobreza es una de las causas fundamentales de mortalidad, porque tienen menos recursos para comprar medicamentos, tienen menos recursos para ir al médico. Es decir, lo que me molesta a mí particularmente como médico y también como político que defiende el humanismo en la ciencia política es que se utilice la negritud, porque solo es porque se negra. ¿Tú me entiendes? O sea, si tú eres blanca no te piden los papeles. Entonces, yo eso me molesta. Y creo que el presidente de la República puede sentirse blanco. ¿Me entiendes? Puede sentirse blanco. Pero él tiene que saber que estamos en un país de gente negra. Y que el color de la piel no debe ser una razón para negar atenciones. Y que las atenciones médicas se le dan a todo el que la demande sin importar el tema migratorio. Ahora, que República Dominicana tiene que controlar las migraciones ilegales, eso es correcto. Pero no me digan que vamos a controlar migraciones ilegales cuando usted está diciendo y llega a acuerdos con otros países y no se dice que todo el mundo puede venir sin visa. Porque es que es lo de acuerdo que ha llegado la República Dominicana. Que para beneficiar al sector turismo de todas las naciones del mundo pueden venir. O sea, una haitiana se va a Guatemala. Hasta los mercenarios. Hasta los mercenarios. Los mercenarios, los que estaban en Colombia, los mataban al presidente de Haití, estaban aquí porque no necesitan papeles. Entonces es una hipocresía porque abren las fronteras a que venga todo el que quiera. Y por eso yo digo que es racista. Porque tú no la puedes abrir para un lugar y entonces para otro. Poner como condición para una atención médica el que tú tengas papeles. Porque eso no existe en ninguna parte del mundo. Y más a una mujer embarazada. El embarazo es una condición. Humano, de reproducción humana, de necesidad humana, porque no es una enfermedad. Es una condición. Es una condición fundamental de la raza humana. Y usted no la puede prohibir. Usted lo que tiene que hacer es que una vez la mujer sale embarazada, brindarle todas las oportunidades para que ella pueda tener un parto feliz. Se han evaluado, por ejemplo, esta actitud del gobierno, estas medidas del gobierno. ¿Cómo afecta, por ejemplo, a la niñez, a la población más vulnerable? Una madre haitiana o negra, como usted dice, que pueda ser confundida con haitiana. No, yo tengo miedo ahora. Exacto. Se va a llevar a su niño. Porque ahorita me piden los papeles. Hay que ganar con su cedula cuarta. Sí, hay que ganar con su cedula cuarta. Que se sabe que al principio de la vida de un niño es cada seis meses, después un año, después dos años, refuerzo. Bueno, en fin. Entonces, eso podría repercutir en la salud de estos niños. No de estos niños del pueblo dominicano. Recuérdate que nosotros compartimos la población dominicana con otros habitantes de otras naciones. Y todo lo que le pase a ellos en términos de enfermedades infectocontagiosas no va a pasar a nosotros. Por obligación. ¿Por qué? Porque una vez tú termina el... O sea, lo que se busca con la vacunación y vacunar a todo el mundo es lo que se llama el rebaño. Si tú no logras los rebaños en cualquier campaña de vacunación contra enfermedades infectocontagiosas, siempre tienes la posibilidad de que cuando te pase tu nivel de protección, venga un enfermo y te infecte. Entonces, hay que entender que todo el ciudadano que vive en este país, todo el que sea, todo el que sea, ya lo estoy diciendo, desde el punto de vista de salud, hay que garantizarle la buena salud a ellos porque se reproduce de manera positiva en todos nosotros. Dos cosas, doctor, finalmente. A nosotros los dominicanos no nos dan la salud gratis. ¿Por qué no llegar a un acuerdo colectivo en que se le cobre por el servicio a esas parturientas, aún estén ilegales en el país, no darle los servicios gratis? Y también, doctor, si está de acuerdo, ya tenemos que irnos brevemente a ambas respuestas, con que se robustezcan las medidas de anticovia en el país, sobre todo ahora que vamos a llegar a Navidad, que hay mayor flujo de personas y también personas que se agrupan. Bueno, con lo último decirte que lo fundamental con COVID es que el gobierno trabaje mal el tema de la vacunación. Todavía República Dominicana tiene una tasa de vacunación. ¿Usted cree que el que no se ha vacunado se va a vacunar? Se puede, se puede, porque se aumentó un poco, apenas estamos en el 50% de la población. Cuando tú te comparas con América Latina, nosotros estamos en los siete peores lugares de América Latina. ¿Y estábamos al principio? En lo primero. Entonces, quiere decir que hace falta, porque si antes estábamos muy bien, quiere decir que hace falta trabajo para que mejoremos. ¿Incentivos? ¿Cómo que incentivos se le puede dar? Bueno, fundamentalmente educación, campaña, reuniones con líderes, porque donde está el grupo más conservador es en los grupos religiosos. Entonces, ahí debió, aunque yo digo que aunque tuvieran que traerle a los inventores de la vacuna o traerle a los CDC de Atlanta para que le hablen en inglés, tú sabes, pero convencer a esos grupos que son los protagonistas de esta campaña antivacuna, de que esas vacunas son seguras, de que como todo medicamento tiene efectos secundarios. ¿Y está de acuerdo que se exija la tarjeta? Sí, claro, yo estoy de acuerdo que se exija la tarjeta. Y estoy de acuerdo también que se le pida a la gente, si no quiere usar tarjeta, que presente prueba de que no está... Sí, doctor, y el tema, perdón, Ana, que falta, de que tengan que pagar... Con respecto, yo ahí no estoy muy seguro porque el pago directo siempre es una restricción. No quiere decir que el gobierno no busque algunas alternativas, pero la mayoría de esas personas son muy pobres. Pero hay dominicanos pobres que no se les da la salud gratis, doctor, usted lo sabe. En parto no, en parto no, yo me refiero, recuérdate que estamos hablando de atenciones ginecotécnicas. Pero también el gobierno, como medida, anunció que solamente a los ciudadanos haitianos en general se le iban a atender las emergencias. Hay muchos que se caen en la construcción. Pero el gobierno puede hacer con los hospitales una fundación, con todas esas empresas que utilizan manos de obra haitianas ilegales para que hagan un aporte. Doctor... Aquí hay muchas empresas del campo de construcción que hagan un aporte para la atención, porque si se están beneficiando de esta mano de obra ilegal, pagándole poco, pues que el gobierno haga un encuentro con ella y le diga, bueno, haga un aporte para la atención sanitaria de ustedes. Doctor, Luis Abinader ganó las elecciones con apoyo de amplios grupos de todas las franjas ideológicas y políticas. Este endurecimiento, este desconocimiento a derechos humanos fundamentales, ¿podría provocar que ese sector de la población que apoyó a Luis Abinader le retire su apoyo? Al menos nosotros aspiramos a eso, porque como tú entenderás, nosotros le dijimos que Luis era un ultraconservador, y si bien siento que la gente estaba desesperada por salir del PLD, y yo creo que los actos de corrupción que iban apareciendo diariamente, ponen evidencia que había que salir del partido de la liberación dominicana, pero Luis es un conservador. Recuérdate que desde muy temprano a quien trajo aquí fue a William, y que para el tema de seguridad, su alianza con Trump, o sea, pertenece a este cucuclan mundial ultraconservador, como el hoy que gana la primera vuelta en Chile, que dice que va a ser una zanja contra la migración, o sea, el conservadurismo que cae en el extremo, hay en muchos países, y el presidente de la república hay de esos grupos. Yo creo que sí, nosotros aspiramos a que todas estas organizaciones sociales y grupos de esas organizaciones sociales entiendan que ese tipo de gobierno no es el que debe tener el país, no es el que debe tener el país. Doctor, ¿y no hubo corrupción en el sector salud? Porque se han escapado militares, policías. Sí, hubo y hay, hubo y hay, y hay corrupción también. ¿Dónde? ¿En el sector salud? Claro que sí. ¿En el ministerio? De quien era que compran. Ah, con las compras, doctor. Con las compras. Me viene siempre, si usted, la mayor corrupción de aquí, no es eso que ven, esa es una parte, porque esa es la corrupción de quienes se benefician. ¿Y con las nóminas? Pero la corrupción más grande de aquí de la República Dominicana es que lo que te cuesta 10 pesos lo compran en 60, y eso sigue existiendo normal. ¿Actualmente en el sector salud? Actualmente, sí. Bueno, ahí está la ley de compras, que no hay manera de que progresen, de que progresen, no, para modificarla. Es que la ley de compras, no hay manera de que se conozca en la macro, pero no la micro. El menudeo. El menudeo, y donde se necesita entrar, es en el menudeo. O sea, compras menores, por debajo de la unidad. No, 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 grandes compras. ¿Cómo tú me las compras? Así como estuviste con el ministerio anterior, empezando el gobierno actual, la jeringuilla. Eso es cotidiano en el gobierno. ¿Y en el sector salud? Y en el sector salud. Comprar a sobreprecio, eso es lo cotidiano. ¿Y en los medicamentos? Sí. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es su experiencia? Recuérdate que el sector salud, por ejemplo, actualmente, en el caso de la compra más importante, estamos en una situación de abandono totalmente de los medicamentos de alto costo, que era un apoyo a la población, porque el presidente de la República, en su conservadurismo, una de las cosas... Él tiene un discurso que es totalmente opuesto a su práctica, porque tiene un discurso que es supuestamente inclusivo, pero cuando tú vas a la práctica, no es así. O sea, no mejora el acceso a medicamentos a la población subsidiada, que se supone que es la población más pobre, que está, a pesar de estar incluido en el plan básico, tampoco lo da. Doctor, tenemos que irnos. Y finalmente, y finalmente, ha golpeado duramente los medicamentos de alto costo, que era un apoyo a la población para un conjunto de enfermedades que la gente no la pueden, no lo pueden cubrir, pero que le han permitido a la RS que tampoco la cubre. Su evaluación del Ministerio Público. Tenemos que irnos, Ana, tenemos que irnos, ya, tenemos que irnos. Pero su evaluación del Ministerio Público. 10 segundos, doctor, tenemos que irnos. Bueno, y le apoyamos la acción y esperamos también que le entre a los del gobierno de Leónel Fernández y a los de este también. Estamos esperando lo mismo. estamos esperando todo. Entiendes, que amplíe el abanico. Yo sé, yo sé que Luis Abinader lo ha ahogado porque económicamente le da muy poco dinero y la mejor forma de quitar la independencia al Ministerio Público es dándole poco presupuesto. Hálandole la soga. Ajá, así es como el presidente de la República ha golpeado el Ministerio Público. Que ustedes deben el presupuesto. Pero él es un abanderado, según lo que dicen. Eso es teórico. En el fondo lo que quiere es que el Ministerio Público no tenga capacidades y eso se ve con las asignaciones de recursos económicos que es muy limitada. Bueno, muchas gracias, doctor Fulgencio Severino por estar con nosotros. Momento de una pausa. Al regreso Severo Rivera con el mundo del arte y el espectáculo.